...al menos 6 muertos en Portugal por la ola de incendios que sacude al país. El domingo estuvieron activos 500 fuegos forestales en el norte y centro. Los incendios en esta época son inusuales, de ahí que las autoridades crean... ...que el huracán Ofelia, al pasar cerca de la costa de las Azores... ...haya podido potenciar de alguna manera la fuerza de las llamas... ...delevar temperaturas y producir fuertes vientos. Para este lunes se espera un descenso del mercurio y lluvia para el martes... ...lo que reducirá el riesgo. Terminas de Galicia, donde los fuegos han provocado 3 muertos hasta el momento... ...hay además 2 desaparecidos. A estas horas hay casi 60 incendios en Galicia que han arrasado ya miles de hectáreas. Las altas temperaturas, como en Portugal, son una de las causas... ...aunque varios de los fuegos son intencionados. Las llamas amenazan zonas residenciales en Pontevedra, Aurense y Lugo.